Inició el Día Nacional de la Defensa con una alarma simulando ataque aéreo, los procedimientos de la Cruz Roja, la prestación de auxilio por los médicos y paramédicos de salud pública, la atención de los heridos, el cuidado de los niños en el jardín de la infancia, fueron los inicios de este ejercicio en la zona de defensa de Sevilla en Pilón. De manera simultánea entre otros estuvo el robo de una TRD, exposición de la zona de defensa y la plana mayor de las acciones en tiempo de guerra, demostraciones prácticas de las brigadas de producción y defensa y más, motivaron al pueblo pilonense a participar en este Día de Preparación. Con el objetivo de entrenar, preparar a las fuerzas populares, las zonas de defensa, las unidades de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, junto al pueblo, desarrollaron el cumplimiento de las misiones concebidas en la doctrina de guerra de todo el pueblo. Hoy concluye este ejercicio que desde horas tempranas se desarrolló con la presencia de Marta Digno Aguilera, vicepresidenta del Consejo de Defensa Municipal y sus miembros. Este llegó a su fin con el acto central de clausura de los ejercicios por el Día Nacional de la Defensa en Pilón. En la zona de defensa 330607 de la Vuelta del Caño, en el municipio Cranmense de Manzanillo, se desarrolló el ejercicio territorial para la defensa. Los objetivos de la actividad se dirigieron a cuestionar los órganos de mando y defensa de la zona durante el proceso de la puesta en completa disposición combativa para la defensa, llevar a cabo acciones prácticas para contrarrestar los efectos de un desastre natural dentro del territorio de la zona de defensa y evaluar el funcionamiento de las diferentes comisiones que se activan durante el ejercicio. Entre las acciones de la jornada, se cohesionó el trabajo del órgano de mando y dirección y su estructura para la organización del proceso de la puesta en completa disposición combativa para la defensa del territorio. El ejercicio también comprendió la recepción masiva de los heridos en el Poli 4 Enrique de la Paz de la zona de defensa, matizado por la profesionalidad y la capacidad demostrada por el personal de salud ante un accidente masivo. De igual forma, tuvieron lugar actividades productivas en áreas agrícolas del municipio en las que la juventud fue la principal protagonista como cantera en la continuidad del proceso que lleva adelante hoy el país. Por parte de la organización política del partido, en el acto final del Día Territorial de la Defensa, se reconoció la organización del ejercicio, así como la disciplina y participación de la comunidad en las actividades previstas. El Día Nacional de la Defensa en el municipio granmense de Niquero devino trabajo productivo para impulsar a la producción de alimentos en esta región costera del sur del país. La actividad productiva estuvo a cargo de miembros de las brigadas de producción y defensa y dirigentes administrativos de entidades económicas e instituciones sociales de los consejos populares 6, 7 y 8 de la zona urbana. Dos hectáreas de siembra de boniato que nos estaría dando un resultado en los meses de marzo, abril y mayo, los meses más de problemas con la vianda y nosotros ya en tiempos anteriores lo saltamos, ya no tenemos valles en Niquero y estamos preparando condiciones para que el año venidero no nos topa más esa situación aquí en nuestro territorio. Una mañana donde el compromiso de incrementar la producción de alimentos en Niquero convocó a participar en esta jornada sabatina, conscientes que desde el surco también se defiende a la patria. Muy importante para nosotros porque es la alimentación de nuestro pueblo, contribuye toda esta siembra de boniato, la col que la tenemos aquí, y toda la siembra que estamos desarrollando hoy. Porque el país necesita de nuestro aporte en el sur para homenajear de esta manera a un aniversario más de la desaparición física de nuestro comandante jefe Fidel Castro, pero demostrar que seguimos por su camino, por la senda que él nos dejó abierta. También todos los educadores, todos los trabajadores de los distintos sectores del municipio de Niquero estamos inmersos hoy en distintas labores, unos en la agricultura, otros en las escuelas, otros en sus centros de trabajo pintando, limpiando, higienizando. Participación popular en el Día Nacional de la Defensa en el municipio Granmense de Niquero este 19 de noviembre para contribuir con la soberanía alimentaria. Una estrategia que tiene como principal protagonista al pueblo muestra del carácter popular de nuestra concepción defensiva. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión. Música